Yo creo en el poder de las historias y creo que las historias pueden cambiar el mundo. Nosotros buscamos el éxito en la comunicación por dos vías. La fundamental, por el servicio. Queremos tratar bien al cliente. El cliente no es una persona más, es nuestro público fundamental y a él nos debemos. Nuestra comunicación va muy orientada a la transparencia, a la fidelización de nuestros clientes y a tratar de igual manera al resto de públicos con los que conversamos con frecuencia. Yo creo que al final, después de una buena formación académica, es fundamental conocer las experiencias prácticas de los demás. El networking posterior con profesionales que te mantengan al día de lo que se está haciendo y que te ayuden a ser tú capaz de mantenerte al día después por tus propios medios, es fundamental para esta profesión. Yo creo que es fundamental para establecer relaciones que te permitan moverte en distintos ámbitos, tanto por intereses personales como por intereses profesionales. La universidad creo que hace algo muy bien, que es intentar mantenernos unidos una vez terminados los programas que cursamos y yo creo que eso se nota en la gente. El sentimiento es real y es algo que me han dicho incluso personas que no han estudiado aquí y que se relacionan con nosotros y que lo palpan y lo notan a diario. Soy de la mutua, soy de FECOM. 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 Gracias.